Durante la sesión solemne donde le entregaron la constancia de mayoría y validez a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la magistrada presidenta de la máxima instancia electoral, Mónica Soto Fregoso, señaló que la llegada al poder al Ejecutivo Federal de Sheinbaum Pardo le quita el velo al patriarcado y encarna el avance de las mujeres mexicanas en la vida pública del país después de 200 años y 65 hombres presidentes. Un hecho que definitivamente marca la historia política de México y para hablarnos al respecto de la relevancia de tener a la primera presidenta de México, hacemos contacto con la doctora Ivona Cuña, ella es analista política y catedrática de la Universidad Iberoamericana. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Lénica, buenas tardes, un gusto. Gracias doctora, pues quisimos entrar en contacto con usted para que nos dé su opinión respecto a la relevancia que tiene para la historia de México, el hecho de que hoy se haya nombrado a la primera presidenta de nuestro país. Lea le decía, no es solamente se trata del triunfo de la 4T, de un proyecto de transformación, sino de la llegada de la primera mujer al Ejecutivo Federal. Exactamente, pues tiene justamente dos elementos históricos muy importantes. El primero, como bien menciona Lénica, es pues que sea la primera mujer en 200 años y después de 65 presidentes hombres. Y también que sea de izquierda. O sea, son dos cosas, porque bueno, dificultad ha tenido la izquierda en este país para llegar a la silla presidencial. No, no ha sido fácil, el camino no ha sido fácil. Parte de ese camino lo recorrió también, lo ha recorrido también la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces reviste una doble importancia histórica. En el discurso que se dio hoy, que dio hoy la magistrada Mónica Soto en la entrega de esta constancia como presidenta ya electa a Claudia Sheinbaum, pues ella resaltó muy bien justamente estos elementos que lo hacen histórico. Habló también de mujeres que han dejado un legado en la cultura mexicana, en la literatura, pues habló de Rosario Castellanos, y en la política habló de... Dermila Galindo. Dermila Galindo, exactamente. Y sus trayectorias las citó y la importancia precisamente del esfuerzo y del trabajo que han hecho miles, cientos y miles de mujeres, porque hoy se reconozca la igualdad en términos políticos y en otros muchos ámbitos de la vida nacional. Y es muy importante, por supuesto, es histórico además que en América del Norte sea la primera mujer presidenta. Un poco tal vez como... Bueno, no sé si reflejo, tiene que ver con la misma lógica en Estados Unidos de la actual contienda electoral, pues también una mujer, Kamala Harris, está en camino, ¿no? Con grandes posibilidades de llegar a ser presidenta de su país. Y Canadá, pues todavía no. Entonces, va revistiendo poco a poco, sí, esos elementos que se van sumando para hacer de este un elemento histórico, un evento histórico muy importante. Hoy el segundo, el primero fue el resultado de la votación que ya también la futura presidenta, ya la presidenta electa ya citó, de la cantidad de votos, de millones de votos con los que llegan con una enorme legitimidad. Y esta idea de llevar un proyecto de continuidad, que además es un resultado lógico también, podríamos decir, de un sexenio en el que la administración, el gabinete ha sido paritario por primera vez. O sea, por primera vez hemos tenido y tenemos a mujeres en carteras, en secretarías de Estado, donde era impensable una mujer en gobernación, en seguridad, en economía, ¿no? Próximamente igual en Hacienda, bueno, en Hacienda todavía no, etcétera. Y esto, digamos, es parte de eso que se vio en este sexenio que no era común antes, ¿no? Aunque sí se habían ido incorporando mujeres, pero no como en esta administración. Entonces me parece que es como un remate lógico en ese sentido. De todas maneras, por supuesto, no se puede hacer a un lado la lucha que por prácticamente más de un siglo las mujeres en México han dado para que una mujer se sienta en la silla presidencial. Y como bien se dijo hoy también, se demuestre, se rompe el techo de cristal y se demuestra que una mujer tiene enormes cualidades, no sé si las mismas que los hombres, pero sí en términos de lo que requiere y lo que exige un cargo de esa envergadura. Doctora, ¿qué implicaría un gobierno encabezado por una mujer? ¿Dónde debería estar el sello, la diferencia? Bueno, a mí me parece que por lo pronto, y lo ha hecho la Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, lo ha hecho en su discurso, lo ha retomado, es retomar la causa de las mujeres. Si observamos la campaña, ella, desde mi punto de vista, se cuidó mucho de declararse feminista. No lo hizo durante la campaña. Sí habló de la República de las Mujeres, cuando fue también que estuvo jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo mismo, se ocupó de las causas de las mujeres, de las principales exigencias de las mujeres, digamos, sin tomar ese tono de discurso feminista o de declararse feminista. Una vez que gana la elección, entonces empieza a jalar ese discurso, no el discurso feminista, y como ella misma dijo hoy, no llevo yo, llegamos todas, no llevo sola, y no solo todas las mujeres, sino obviamente parte del hombres y mujeres que han estado en el movimiento de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, esa es parte del toque distintivo. El otro, me parece a mí, que no tiene necesariamente que ver con el género o el sexo, pues es su preparación científica, que le va a dar también una orientación distinta a su administración, distintas administraciones pasadas, incluso a la que está por terminar. Pero definitivamente, el retomar las causas de las mujeres con mucha seriedad y con políticas públicas importantes, pues es parte de ese ser mujer y de llegar a la presidencia como mujer, ¿no? Pues doctora Ivona Acuña, le agradecemos como siempre muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación y pues nos mantenemos en contacto. Todavía falta mucho que discutir sobre representación y la toma de protesta. Muchísimas gracias. Así es. Un gusto, Lénica. Saludos a la audiencia de Radio Educación. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego.